¡Hola! En este tutorial te enseño cómo hacer una cajita de pizza como esta, para que guardes el regalo o detalle que vas a dar, o incluso un álbum pocket. Vamos a necesitar... cartulina del color que quieres la caja, regla o escuadra, tijeras, lápiz y borrador, y pegamento en barra. Primero, toma la cartulina y la regla. Traza una figura de 27.5 x 15 cm. Recórtala, y la tendrás así. Ahora en la parte superior vamos a hacer una línea a los 2.5 cm. Empezamos haciendo marcas en la parte de arriba y la de abajo. Después las unimos con una línea recta. Te habrán quedado estas dos líneas, con 2.5 cm. de separación entre la orilla de la parte superior e inferior. Luego hay que hacer estas marcas. Ahora toma la regla y haz el primer par de marcas a los 2.5 cm. Luego acomódala alineada con la primera marca que hiciste y haz marcas a los 10 cm. Es decir, a los 12.5 cm. de la orilla. Luego a los 2.5 cm. Y finalmente a los 10 cm. Toma la regla y haz los cortes de esta manera. A continuación, vamos a cortar sobre la línea de la parte superior e inferior. Es decir, sobre estas líneas. Toma la regla y haz los cortes de esta manera. Enseguida hay que marcar los dobleces sobre cada una de las líneas que nos quedaron. Para eso, ayúdate con un objeto de punta redondeada, un cuchillo para mantequilla o un repujador. Tendrás una figura así. Lo que queremos es armarla de esta manera. Para eso, vamos a poner pegamento en barra en estas pestañas. Luego pegamos hacia adentro de esta manera. Y a continuación, hacemos lo mismo con estas otras pestañas. Pega hacia adentro. Y presiona. Y ahora lo mismo con las otras dos pestañas que nos quedaron. Y ahora lo mismo con las otras dos pestañas que nos quedaron. Cuando hayas pegado, verifica las orillas. Si te quedan bordes salidos como aquí, córtalos con tus tijeras. Ahora, cierra la caja. Debe de quedar perfectamente. Para evitar que la caja se abra, haz una tira de 5 centímetros y de largo de una hoja tamaño carta. Con secciones marcadas con las siguientes medidas. Entonces haz las líneas. A los 10.5, 2.5, 10.5 y 2.5. Luego marca los dobleces. Puedes utilizar la parte de atrás de tus tijeras. Pon pegamento en el sobrante. Y pega. ¡Ya está listo! Este será como el cierre de la caja. Mételo por una de las orillas. Y listo. Ahora puedes decorarlo si quieres. Utiliza todo lo que se te ocurra. Desde papel de eco hasta elementos 3D. Tendrás una hermosa caja de pizza que le encantará a quien se la regales. ¡Listo! ¡Terminamos! Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos. ¡Crafting Geek! ¡Más fácil!